Música Un error muy común que cometen es que cuando abren su autoridad quieren agarrar dueños de camiones Por ejemplo, Pedro está buscando trabajo, que pasa que Pedro no quiere el compromiso de tener su propia autoridad Él prefiere que lo despachen O Pedro me dice a mí, Blas, ¿puedo trabajar contigo? Y yo le digo, sí, vamos a trabajar, entonces yo lo pongo bajo mi seguro Tremendo error muchacho, y me digo por qué Un 10% que tú le cobre a un dueño de camión que hoy en día viene siendo como algunos 500, 600 dólares que te va a ganar semanal No vale la pena por el estrés que tú vas a coger con esa persona Número uno Dos, el compromiso que tú vas a tener con esa persona Por ejemplo, si esa persona comete un error en la carretera, tú eres responsable por lo que esa persona hace Tu seguro es responsable, tu compañía es responsable, todo es responsable Prácticamente tú le estás haciendo un contrato a esa persona Tú le dices a esa persona, pero venga, ayúdame a pagar esto o lo otro Porque el seguro por X razón no quiere pagar Esa persona lo que va a hacer es que se va a ir a otra compañía y deja a uno embarcado No estoy hablando negativo, pero le estoy diciendo para que abran los ojos Y eso es lo primero que hacen es desde que tú tienes tu autoridad No, yo voy a poner choferes, voy a poner dueños de camiones, voy a comenzar a despacharlos, me voy a quedar en la casa El segundo error es que comienzan a meter choferes Vamos a suponer, yo tengo un camión, necesito un chofer El chofer no califica porque la licencia es muy nueva para meterlo al seguro Y si califica, me van a subir como un 100% Por ejemplo, yo pago 10 mil dólares al mismo de seguro Es posible que por agregar un chofer me suba 20 mil No a un solo camión, sino por cada camión que esté en la compañía Por ejemplo, el mío me sube 20 mil Y el que va a manejar el chofer que no tiene experiencia también le sube 20 mil Lo que hacen es que lo meten sin estar en el seguro Lo cogen y se van a trabajar ¿Qué puede pasarle ahí al chofer? Al chofer no le pasa nada, si lo para el policía o algo Si pasa un percance donde se tenga un golpe o algo Ya el chofer es responsable a su golpe, a lo que le pasa No se dan cuenta si están en el seguro o no Pero cuando sea hora de renovar, lo que va a pasar es Que no te van a renovar el seguro porque ya saliste que estás poniendo gente a trabajar sin el seguro Yo no sé cómo hay gente que lo hace Vamos a suponer que ellos tienen un camión Y se llevan una persona ya con 21, 22, 23 años Y al llevar a esa persona a trabajar, ¿cómo lo ponen en el seguro? Si tienen su propia autoridad Porque yo te digo algo Si tú quieres agregar a una persona menor de edad Menor de edad viene siendo de 25 años para abajo en este país, en Estados Unidos Imagínense que el seguro le va a subir a 40 mil dólares Eso en Pensilvania, 30 mil dólares Imagínense en otros estados, puede ser un poquito más caro ¿Qué es lo que hacen esa gente? Bueno, como tú vas a estar conmigo las 24 horas Ven conmigo y ayúdame Tú vas cogiendo experiencia y después más para adelante Cuando tú tengas ya la licencia tuya La licencia tuya esté más bien, entonces se ponen el seguro Ese otro error muy, muy común que hace mucho la gente Simplemente se está enfocando en el dinero o en una ayuda Manden a esa gente a coger experiencia para otro lado Tú sabes, no ponga lo que tú creaste en riesgo El día que tú abras una compañía Es el día que tú puedes flotar y nacer y crear muchas cosas Pero para hacer eso tú tienes que hacerlo bien De lo contrario, siempre te va a quedar ahí Porque un error te cuesta todo Un error muy común también que un dueño de compañía nuevo hace Es que quiere crecer muy rápido Entonces se vuelve un disparate en poca palabra ¿Qué yo quiero decir con eso? Por ejemplo, comienzan a agregar muchos camiones Y a comprar muchos camiones Sin darse cuenta que cada vez que tú agregas un camión al seguro Tú tienes que pagar un depósito Que eso viene siendo los últimos dos meses de la póliza Por ejemplo, tú pagas mil dólares mensual Entonces tú vas a tener que pagarle dos mil dólares mensual Aparte de eso, tienes que buscar el dinero que tienes que echar para los combustibles Entonces no se fijan en eso Nada más se ven en el cash flow Eso significa en el dinero de entrada Mucho dinero de flujo que hay Y ese dinero en realidad no es tuyo Ese dinero es de gasto de operación Porque al momento, ¡pam! Eso se va Así que muchachos, ¡ojo con eso! No agreguen camiones a su póliza en el primer año Y si lo van a hacer, asegúrense que no pasen más de uno Por otra razón Si tú tienes tres o cuatro camiones El seguro tal vez no te dice nada Pero cuando sea tiempo de renovar Es posible que nadie te quiera renovar Porque es una compañía de alto riesgo Y cualquier error lo puedes sacar del mercado Hay otro error que hacen mucho las compañías Es, mi compañía se nueva Y yo tengo a Pedro al lado mío Que es muy buen amigo mío Y le digo yo Oye Pedro Tú me puedes coger esta carga a nombre tuyo Y yo la hago Y Pedro como ven amigo mío Va a decir que sí Tremendo error Nunca en la vida Cojan una carga a nombre de otra persona Eso te puede hacer un daño grandísimo en el futuro Aunque haga una compañía nueva Tú te imaginas que pase algo Porque siempre hay que pensar lo malo Tú sabes cuando uno está haciendo Lo que no es debido de hacer Las consecuencias para pensar lo malo Y así tú no lo haces Tú te imaginas que venga Y se dañe esa carga Tú sabes que va a pasar ahí A Pedro le van a cerrar su compañía El seguro no le va a querer renovar O en el momento le va a decir Tú lo que estás haciendo es negocio Fradulento ¿Sabes qué? Te vamos a cancelar Tu compañía Tú en CDOT Y a mí también Me la vas a cancelar Entonces ni él Ni yo Nos quedamos con algo Se ve muy fácil Yo hacer la carga y todo Un 99% sale bien Pero Con un solo error Eso basta Por ejemplo Yo estuve hablando con un amigo cercano Iban tres camiones Para el West Coast ¿Qué pasa? Que uno tuvo un percance Y le dio a un puente Estamos hablando carga de un millón de dólares Cada uno Le dio a un puente Ahí tuvieron que cerrar la carretera Y todo Ahí dañó la carga Tú sabes el problema Que se metió ese hombre Mira lo que hizo Él cogió la carga A nombre de otra compañía Porque no tenía el tiempo suficiente Para coger esa carga Pero el seguro adicional Lo puso a nombre de él Ahí viene que No quieren pagar ese millón de dólares Ahí está el señor Con una doble de un millón Porque si Te pueden llevar para corte Para eso Y date duro Y quítatelo Que tú no tengas Así que Ojo con eso Ojo con eso Y no lo hagan La mejor La mejor manera es De tú esperar Para Que tu compañía coja tiempo Para hacer la cosa Bien El objetivo de este video es Que si Tiene su compañía Y a ustedes Le llega esa euforia A su cabeza De crecer De tener todo Y quedarse en la casa Yo les recomiendo a ustedes Que aprendan del negocio No es solamente Sabe manejar O aunque tú Tenías camiones Anteriormente Lease on Con una compañía Tú puedes estar Lease on Con una compañía Pero tú nunca viste Lo que está pasando Dentro de las operaciones De esa compañía Apréndete el negocio Lo mejor que tú puedas Por cada camión Que tú vayas a agregar Asegúrate De tener 30 mil dólares Para ese camión Porque Entre el pago De chofer Vamos a poner 1500 dólares Si es que le paga eso Entre combustible Y seguro Estamos hablando ahí Fácil De 20 mil dólares Mensual Imagínate 10 mil dólares De respuesta Por si Algo pasa Si tú lo haces De esa manera Es posible Que crezcas Bien Pero al pasito Un camión A dos camiones Por año Al pasito Y no compras Camiones viejitos Porque hoy en día Viene cualquier compañía Con unos camiones 20, 25 Y Con un pago Bien competitivo Y te quita Los choferes Que tú crees Que son amigos tuyos Así que Compre equipo bueno Si lo va a hacer Págale bien A tu chofer No te vaya barato Si le estás pagando 10,99 Ten en cuenta Que Casi la mayoría De los choferes 10,99 No quieren compromiso Y quieren trabajar Cuando le dé la gana O tienen problemas Con la justicia O tienen problemas Con el chao su pol O tienen 50 mil problemas Tengan en cuenta En eso Y asegúrense también A los 10,99 De hacer el examen De droga En cualquier momento Porque Si pasa algo Y ese muchacho Está sucio Saben que el problema Te llega para ti Espero que este video Le haga gustado Un video así De mi agrado Y Nada Pongan en práctica Esos consejos Y si lo están haciendo Por favor Paren De hacer eso Y hagan las cosas correctas Y ustedes van a seguir creciendo Por eso Yo nada más Tengo un solo camión Para no tener Ese dolor de cabeza Por el momento En un futuro Pienso tener camiones El día que lo tenga Nadie lo va a saber Se me cuidan Mi nombre es Blas Y recuerden De siempre estar positivo Y nunca negativo Chao Chao Chau 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 Chau